Nos parece la verdad algo descabellado, absolutamente descabellado. Pero de todas maneras, nosotros no vamos a retirar a nuestro embajador, no hay ninguna razón para hacerlo, porque siempre dijimos que esto no es una cuestión ni diplomática, ni de relaciones comerciales, ni de ninguna otra índole que escape estrictamente una cuestión del debate de las ideas o de la confrontación, si querés, por supuesto, de las diferencias profundas que hay entre dos personas, que en este caso son dos presidentes de la Nación.